Estás viendo Almorzando en la Región. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez, un momento como ayer. Hoy te soy sincero que me enamoré de ti. Cada día espero verte siempre sonreír. Yo no sé si habrá otra vez, un momento como ayer. Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero. Porque te amo, te amo mi vida, mi amor. Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero. Porque te amo, te amo con todo mi amor. Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sientas tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Y es nuestro invitado de la mañana de hoy, Jaime León, que nos visita desde Yaritagua, estado Yaracuy. Bienvenido, Jaime. Un verdadero placer y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, amigo Juan, por la invitación que me hiciste. De verdad, muy agradecido para estar acá compartiendo en este prestigioso programa, como lo es Almorzando en la Región, para llevarle a esta gente maravillosa lo mejor de este servidor, Jaime León, promocionando su tercera producción discográfica. Es la tercera, ¿no? Sí, es la tercera. La tercera producción. Pero la tercera va a la vencida. Claro, claro. Algunos dicen que la quinta, pero la tercera también. La tercera también. Claro, claro. Jaime, ¿cómo se llama esta canción que nos acaba de interpretar y de quién? Esta canción se titula Nadie más dulce que tú. Por supuesto que las chicas que están ahí viendo el programa a esta hora. Es un tema versionado de Leo Dan, que incluye en esta producción discográfica un tema bastante romántico, bastante bonito, que de verdad lo hice con todo el cariño para todas esas fanáticas, para todas esas fans. Esas fans. Porque tú sabes que Leo todavía está vivo. Yo lo mantengo por mucho tiempo. gran cantautor argentino. Y tuvo su época. Todavía se oye, todavía, todavía. Todavía se oyen bastante las canciones de Leo Dan y bueno, siempre me han gustado, de verdad que sí. Aparte de que me gustan todos los géneros que le cantan al amor, pues Leo Dan es uno de mis cantantes favoritos. Es exacto, Donor. Buena esa, ¿viste? Claro, claro. Muy buena esa. Mira, Jaime, es tu tercera producción. ¿Quién te acompaña en esta producción? Mira, en el arpa me acompaña nada más y nada menos que el maestro Argenís Serpa, el popular cachete. Excelente arpista, excelente músico, excelente persona. Me acompaña Leo Figueredo en el 4. Me acompaña en las maracas Rolando Sequera. En el bajo me acompaña Wilmer Mota. De verdad que le hicieron unos arreglos excelentes a estos temas de esta producción. De verdad que estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado en esta producción discográfica. ¿Tu número para ver dónde localizan esta producción? 0414-577-0483. Repito, 0414-577-0483. Para contrataciones. Para velorios, para bautizos, de muñecos. Claro, claro. Todo eso, todo eso. Para cualquier tipo de administración, cualquier evento, bueno, ya saben ya cómo ubicarme. Exacto. Estamos a la orden completamente. En Yaritagua, tú estabas viviendo en Yaritagua. Sí, sí. Ajá. Ajá. Yaracuyano nato. Nato en el Yaracuyano. Aunque mis raíces son de acá de Lara, porque mi papá es nacido aquí en Duaca, mis abuelos son de Duaca. ¿Tu papá es de aquí de Duaca? Sí. Lo que pasa es que emigraron a Yaracuy cuando estaba mi papá. Es que son muy vecinos, las fronteras son muy, que no sea como la de Colombia. Claro, claro. Pero esto está muy cerca, la frontera de Lara y Yaracuy están sumamente cerca. Sí, sí, sumamente cerca. Sí, sumamente cerca. Entonces, bueno, ellos emigraron hacia allá y echaron sus raíces allá en Yaritagua, pues Yaracuy. Y ahí salió usted. Exactamente. Pero tu mamá sí es yaracuyana. Mi mamá es larense también. También es larense. Mi mamá es de Urdaneta. Ah, bueno, mucho más cerca, mucho más cerca. O sea, que por mi sangre, pura sangre larense. Sangre larense. Aunque soy nacido en Yaracuy. Exacto, exacto. Pero eso no tiene nada que ver. Claro, claro. Eso no tiene nada que ver. Claro. Mira, Jaime, ¿y los Tigres cómo están? Bueno, mira, ahí vamos. Haciendo el trabajo, promocionando este disco, haciendo los enlaces, llevándolo, haciendo giras en lo posible. He estado en varios estados, por ejemplo, en Portuguesa, en el último estado que estuve en gira con el amigo Eligio Galíndez. He estado en gira en Maracay también con Fanny García de la mano, con Faustibian González, haciendo la promoción también a través de medios electrónicos, en el exterior inclusive, apoyándome en las redes sociales. Ya tengo unos seguidores en México, en Colombia. Ah, bueno, internacional. Está sonando, de hecho, en algunas emisoras extranjeras, en el exterior, como en la Tropicuz, que es una emisora ya en... se transmite hacia México, hacia Chicago, que es donde está la emisora. Antes de que aprenda a cantar inglés. También se escucha en Costa Rica. Antes de que aprenda a cantar inglés. Sí, sí, claro. De hecho, esa es una de las metas que tengo por allí, hacer un tema así, algo parecido. ¿Con Arpa Cuatro y Maracay? Claro, claro. Imagínate esto. ¿Cómo sonará Apur en un viaje en inglés? Imagínate. Algo difícil, pero bueno. Sí, sí, pero no es imposible. No es imposible. De hecho, hay uno que grabó, creo que en Alemán o algo así. Creo que un Gabán, algo así que lo grabó. Porque es mucho más fácil, porque es más universal, la música que lleva la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con el maestro Dudamel, que te pongo un pajarillo, y bueno, le gusta el ritmo. Claro, claro. Pero canta ahí, pero es diferente. Y imagínate, un pajarillo en Alemán. ¿Cómo gritan un pajarillo en Alemán? Es difícil. Pero bueno, no es imposible. Claro, claro. Jaime, no es imposible. Bueno, lo importante es que de repente las personas que no conocen, las personas que no no entienden el español, de repente oigan el tema y puedan interpretar pues la letra. Sí, exacto, exacto. Y como el inglés es uno de los idiomas universales, pues podría llegar hacia mucha gente que... Sí, sí, sí. Y es que hay muchos latinos regados por el mundo. Claro. Hay muchos latinos regados por el mundo. Fíjate, yo tuve la osadía una vez, chicos, de salir a Tacúcuta. Y en un sitio donde me estaba quedando, escuché el alma llanera y parecía que estaba en Venezuela y tenía que estar allí en el sitio eso. Además que a mí me gustó un poco la bebida espirituosa. No se nota casi. Entonces, sí, llegué ahí, llegué ahí al sitio. El alma llanera, chico. Mira, eso me llenó de verdad. Y estaba ahí mi meípe. Claro, de hecho, en los llanos colombianos se difunde mucho la música llanera también. Sí, 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 sí. Ahí hay excelentes cantantes de música llanera colombianos. También hay uno de ahí, el amigo. El mismo Reinaldo, chico, que está grabando allá y prácticamente vivía allá. Sí, este muchacho que canta como el estilo parecido a Jorge Guerrero. No me llega ahorita a la mente, chico. Pero está sonando mucho, inclusive en Colombia como acá en Venezuela. No, bueno, cuando recuerde el nombre te lo digo. Ok, ok. Por ahí va, por ahí va la cosa. Porque a Elby Jaime nos tuvimos aquí casi, creo que hace un mes, tuvimos la presencia de Elby Jaime. Hace dos fines de semana, sí. Este fin de semana tuvo este muchacho Pepe, Pepecina. Yari Tahueno también. Excelente amigo mío. Muy amigo. Tiene muy buena letra, oye. Sí, sí. Tiene buena pluma. Lo pone bien, lo pone bien, Pepe. Lo pone bien. Aquí lo tuvimos. Sí, en la semana anterior tuvimos. Walter Silva se llama. Walter Silva. Es un colombiano que te digo que excelente exponente de la música vallanera también. Walter Silva. Sí, de hecho por allá también está sonando las canciones. Tengo varios seguidores allá de Colombia también. Bueno, sí. Vamos haciendo el trabajo. La calidad se impone. Porque aquí se dormiguita poco a poco, poco a poco. Y como les gusta mucho la música vallanera, pues se comparte esa cuestión en común. Exacto. Sí, que tenemos en común tanto colombianos y venezolanos. De hecho tú oyes un colombiano cantando una música vallanera y no identificas que vallanero, si es venezolano o es colombiano. Si no lo dice, si no lo dice, no se sabe. Es lo mismo. Si no lo dice, no se sabe. Sí, excelente calidad. Inclusive hasta el dialecto es muy parecido al dialecto vallanero. Sí, sí, no lo puedes distinguir. Sí, sí, no se puede distinguir hasta que lo diga. Claro, claro. Confeso y convicto. Sí, sí. Hasta que diga el confeso. Yo creía que Juan Parfán era de aquí. No, después fue que me enteré una vez que tuve la oportunidad de conversar con él. Y me dijo, se le salió de qué, no, no, yo era colombiano. Sí, sí. Y yo juraba que era de San Fernando, de Marina. Y bueno, de hecho los llanos, por ejemplo en el Apure, están muy cerca, están colindando con estados llaneros, de colombianos también, llaneros donde es la misma cosa. Sí, sí, sí. La misma música llanera. Inclusive hay muchos videos que tú ven, prácticamente se han hecho los llanos colombianos. Sí, sí. Los llanos colombianos. Ajá. Porque llano es llano. Claro, claro. Llano es llano. Y el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Así es, primo. Así me dijo, así me dijo Giovanni Bello. Ajá. Porque lo trajimos aquí y estaba la carretera, estaba cerrada. Ok. Y entonces le digo, pero Giovanni, ¿cómo hiciste el tema pasado? El llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Claro, así es. Brinco tranquilo y brinco tranquilo. Hasta que llegó, hasta que llegó. Giovanni, tuve la oportunidad de compartir con él en Tinaquillo hace como dos semanas. Muy buena persona, muy buena persona. Sí, estuvimos con Teo Galíndez allá en Tinaquillo. Otro, otra buena persona. Sí, muy humilde, muy buena gente. Le encanta la bebida que a mí me gusta. Ajá. ¿El agave? No, el cacique. El del indio. Ajá. Una vez nos tuvimos un espectáculo aquí, lo trajo Juan Campo, ateo. Y entonces no quería tomar absolutamente nada. Pero yo siempre cargo mi carterita, pues. Ok. Y me dijo, mire, pariente, deme de eso que usted está bebiendo. Pero este es ron, chico. No, 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 es el que me gusta a mí. Me dijo, es el que me gusta a mí. Ajá. Me tomó la carterita y entonces se acabó el show para mí, pues. Ajá. A mí se acabó el show. Se acabó. Pero bueno, muy buena persona, Teo. Saludos a Teo Galinde, de Tinaquillo. Un evento a la altura, de verdad que estuvo muy bueno. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y ahí estuvo usted, pues. Sí, sí. Ahí estuvo usted. ¿Qué le opina si nos da otra de esas buenas interpretaciones que trae por ahí? Sí, sí. ¿Quién dio a mío? Vamos con ansia de ti. ¿Ansia de ti? ¿De quién es esa? Es un tema de Douglas Mercado. De Douglas Mercado. Vamos a escuchar ansia de ti. De Douglas Mercado. Del estado Cogedes. Y Cogedes es llano también. Ahí está. Jaime Rion para todas y todos ustedes. Quiero sentir en tu tiempo. El calor de tu cuerpo, tenerte a mi lado. Y hacerte feliz. Y hacerte feliz, ser dueño de ti, brindarte caricia, y hablarte al oído, palabras de amor. Yo quiero compartir contigo. Yo quiero compartir contigo este amor inmenso y en las madrugadas sentirte en mi pecho, tenerte a mi lado hasta amanecer. Saciar esas ganas de amarte. Saciar esas ganas de amarte, colmarte de besos, regalarte flores, tecura y cariño, ser único dueño de tu corazón. El amor que hay en mi, te confieso es todo para ti. Vivamos los dos esta magia, la pasión inmensa, con todas las fuerzas de un gran frenetín. Quiero tenerte a ti. Quiero tenerte a ti. Tiento ansias de ti. Tiento ansias de ti. A tu cuerpo, tenerte a mi, te confieso es todo para ti. Tiento ansias de ti. Yo quiero compartir contigo este amor inmenso Y en las madrugadas sentirte en mi pecho Tenerte a mi lado hasta amanecer Saciar esas ganas de amarte, colmarte de besos Regalarte flores, hermura y cariño Ser único dueño de tu corazón El amor que hay en mí Te confieso es todo para ti Vivamos los dos esta magia La pasión inmensa Con todas las fuerzas de un gran frenetí Quiero tenerte a ti Siento ansias de ti Quiero tenerte a ti Siento ansias de ti Quiero tenerte a ti Estás viendo Almorzando en la región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!